¡Suscríbete al canal! La pelea va a ser más fácil para ti. Lo has agarrado, lo has agarrado. Falta agarrarlo otra vez, ubicarlo. Hay que ubicarlo. A varios combinaciones, güey. Cada vez que le presiones, un poquito más de golpe, un poquito más de golpe, ¿está bien? Agarro aire, agarro aire. Ándale, Lule. Dame un agua. Aquí estoy ya. Está listo, está listo. Se le está acumulando el trabajo, güey. Está cascabeleando. Está sentido ya, Fernando. Cada vez que lo golpea, se siente.